Y hay otros que definitivamente no. Es el caso al parecer de Vasco Mulián cuando era ejecutivo en el canal 13. Dicen por ahí que no tenía fe a los 80 que ayer comenzó nuevamente su exitosa temporada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no apostó? Incluso llegó a apostar botellas de vino pensando supuestamente que era un fracaso. Todos los detalles en la siguiente nota y después les presento a nuestro invitado. No le entiendo nada. Ar de Troy entre los realizadores de la serie Los 80 y el actor Vasco Mulián. Todo comenzó luego de que Alberto Gainesway, director del área de ficción de Canal 13 y mentor de la exitosa producción, decidiera romper el silencio comentando que Vasco Mulián, quien en su calidad de director de programación de la casa televisiva a comienzos de la exitosa serie, habría apostado cajas de vino a que el proyecto sería todo un fracaso. Actitud que en su momento habría molestado a todo el equipo de trabajo, quienes ahora, sin embargo, disfrutan de la victoria. Intrusos. Los creadores de la exitosa serie Los 80 no quieren ni ver a Vasco Mulián. Todo porque el comunicador habría sido el principal obstáculo que debieron enfrentar al momento de presentar el proyecto al ex Canal del Angelito. Y es que según cuenta el mentor de la producción, la idea no habría sido vista con buenos ojos por el ahora conductor, además de haber tenido que lidiar con comentarios de distintas personas que no apoyaban la usada producción. Así lo declaró a un medio inscrito. En un principio me decían, pero son todos muy morenos, este proyecto se hizo de forma peculiar. Lamento decirlo, pero es verdad. Gracias a que el canal estaba en crisis y no había nadie preocupado en ese minuto, el proyecto fue lo que fue. Pero si no, hubiese sido intervenido por muchas razones. De otras, porque el casting era muy moreno. Éramos negros, éramos todos negros. No sé qué dijo, pero algo dijo. Pero la verdad, yo no sé, yo leí lo que leyeron ustedes, así que es lo único que... Y sí, pues somos súper negritos todos. Así que tienen razón. Tenían toda la razón. Sí, desafortunado. Sí, yo creo que soy el más rubio de todos. Soy el cuico de la... El vasco. Ah, bueno, el vasco. ¿Qué le voy a decir? Conversamos con Andrés Wood, productor general de los 80, para que nos comentara sus apreciaciones acerca de la polémica. Y me imagino que había mucha gente que pensaba que lidiar mal, y sinceramente nosotros tampoco sabíamos muy bien cómo le iba a ir. Y nosotros somos los simples productores de la serie. Participamos, opinamos, pero evidentemente no estamos metidos en las grandes decisiones de ese tipo. O sea, lamentablemente, obviamente si existieron esas, creo que a mi gusto no es muy afortunada esa frase. Al parecer, el conflicto no quedó ahí, ya que luego de que los dichos de Genswing aparecieran en un medio escrito nacional, la pugna no demoró en llegar a las redes sociales. Lugar donde ambos enfrentaron la polémica. Tito, no será demasiado, por favor, trata de aclarar tus palabras. Por mis hijas, que no voy a estar apostando vino, por favor. Vasco, tú mismo fuiste el que dijo, me hiciste perder muchas botellas de vino, ja, 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 ja. No lo encuentro gracioso, es mentira. Lo que sí, nunca pensé que le iría tan bien, y siempre lo he reconocido, e hicimos una fiesta. Me saqué la cresta, Tito, para que a los 80 le fuera bien, vivir igual que tú con el éxito. Lo que hiciste no se hace, y lo sabes. Verdad o mentira, eso simplemente ellos lo saben. Lo que sí queda claro es que los 80 llegó a nuestra televisión para quedarse. Y al parecer, ni las cajas de vino, ni los dimes y diretes lo detendrán. Yo, 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 yo.